Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Acuario? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida y vamos a hacer una lectura general de energías para las personas de Acuario de Sol, Luna o Ascendente. Si es la primera vez que estás acá, te pido que me dejes un mensajito, así nos vamos conociendo Acuario y ya, ya, ya comenzamos con tu lectura, quédate ahí. Vamos a comenzar con un mensaje de los ángeles, confía, te dicen los ángeles, confía en los ángeles que te rodean, tienes asistencia angélica para todo lo que necesitas, sabes que estamos a tu lado permanentemente guiándote, confía, todo saldrá muy bien, te dicen Acuario, confía que estás siendo guiado y protegido Acuario, vamos a ver qué energías vas a estar manejando a partir de que te llegó esta lectura, qué mensajes tenés que escuchar de tus guías, de tus ángeles, de tus seres de luz que tenés en otro planeta y te están guiando, vamos a ver Acuario. Respirá profundo, conectate y vamos, bueno, estás de patada voladora Acuario, acá en plena transformación con altibajos emocionales necesitando encontrar un equilibrio. A ver, qué es lo que pasa que estás ahí de patada voladora y te sentís bloqueado porque necesitas tomar decisiones, necesitas ordenar alguna situación, necesitas que algo se mueva de una vez por todas, entonces eso te bloquea. Mucho estrés mental, muchos pensamientos, necesitas ordenarte, necesitas conectar con lo espiritual y lo divino, soltar un poquito el control. Llegan comunicaciones que estabas esperando, llega el avance en alguna situación que estabas esperando. Viene ahí una llamada súper importante Acuario para vos, ¡guau! Viene una llamada súper importante de algún tema judicial que estás esperando y necesitas ordenar, ¿sí? Necesitas ordenar algún tema judicial Acuario y se lo vamos a dedicar a Sebastián esto, que es de Acuario, te mando un beso gigante, Sebi. Se ordena algún tema judicial y viene una propuesta ahí que estás esperando, esa llamada, esa llamada se produce, ya la tenés en las energías y vamos por eso, ¿sí? Liberás cargas emocionales, liberan cargas emocionales y se desbloquean todas las energías. Vienen movimientos, cambios por destino, viene un golpe de suerte a la vida de Acuario, se desbloquean todas las energías y empiezan a utilizar todos los elementos a su favor para avanzar, ¿sí? Golpe de suerte, jueguen a la lotería, jueguen a la lotería. Viajes, mudanzas, contacto con el extranjero, hacer negocios en el exterior, ¿sí? Mudarse al exterior, son unas energías maravillosas. Bebés en camino, bebés en camino, los que están queriendo encargar un bebé, las energías las tienen todas a favor para poder gestar ese nuevo nacimiento en la familia. Las personas de Acuario que están solas, viene una conexión de almas, viene el disfrute en la pareja con una persona que van a conectar desde el corazón. Y llega, llega la abundancia a la vida de Acuario, llega la abundancia a la vida de Acuario, llega dinero. No importa de dónde, Acuario, no pensés de dónde va a llegar. Tené la plena confianza en que va a llegar, porque te lo mereces, ¿sí? Soltá, soltá el control de las situaciones y confía más en el universo y en lo espiritual, ¿sí? Yo sé que te cuesta, porque tenés muchísimos pensamientos. Sos muy, muy pensante y tenés mucha rapidez mental, Acuario. Pero quizás eso a veces, de tanto pensar, te terminás bloqueando y mareando y tenés 8.500 frentes abiertos y no te terminás dedicando al 100, al que realmente va a ser productivo en el área laboral, ¿sí? Muchísimo, muchísimo avance, movimiento y... Ofertas, no sé si son ofertas laborales, si vienen personas a ofrecerte negocios, si estás esperando la respuesta de algún trabajo que postulaste para una empresa o algo, vienen avances y viene el triunfo a partir de algún movimiento que estuvisteis haciendo vos, ¿sí? Necesitas equilibrar la cabeza con el corazón para poder tomar decisiones en el ámbito amoroso. Y mirá todos estos pentáculos, Acuario. Vienen momentos de muchísima prosperidad, abundancia, opulencia económica para vos. Después de todo el trabajo que venís haciendo, se equilibran las energías y la estabilidad económica. O sea, llega a tu vida, por fin. Por fin, después de tanto trabajo y tanto renegar, Acuario. Mirá cuántos pentáculos tenés en tu lectura. Viene la estabilidad económica. Mirá. La estabilidad económica. Las propuestas, ¿sí? Momento de brillo en la parte económica. Sin lugar a duda, esta lectura está enfocada en la parte económica y financiera. Se cumplen manifestaciones, sueños y deseos que estuviste manifestando. ¿Sí? Vienen nuevos comienzos a tu vida. Viene la estabilidad de una vez por todas. El poder equilibrar las cosas y tener un poco más de tranquilidad, Acuario. Me encantó esta lectura y la vamos a dejar con la energía del sol, por supuesto. ¿Sí? Para que te ilumine y todas las energías que se movieron en esta lectura sucedan lo más rápido posible. ¿Sí, Acuario? Vamos a ver qué te dice el Universo. Me libero de las preocupaciones y me enfoco en las soluciones, te dice el Universo. ¿Con qué signos vas a estar conectando a partir de que llegó esta lectura? ¿Con Scorpio? ¿Con Sagitario? ¿Con Tauro? ¿Con Libra? ¿Con Aries? ¿Y con Virgo? Signos iniciales con las que vas a estar conectando a partir de que llegó esta lectura, Acuario. La A, la L, la D, la R, la G, la I latina, la O, la N, la F y la K. Bueno, espero que te haya resonado la lectura, que puedas aprovechar todas estas energías porque son buenísimas, Acuario. Son para manifestar y para decretar. Empezá a conectar con lo espiritual. Usá todo ese poder intuitivo que tenés para manifestar la vida que querés y ordenar todo lo que tenés que ordenar, Acuario. Te quiero, te mando un beso gigante y nos vemos la próxima. Chau, chau.